hola buenas a todos la receta que traigo hoy es una receta muy tradicional es un clásico del norte de españa específicamente de galicia y bueno y es el pulpo a feira o pulpo a la gallega que como tradicionalmente lo conocemos es una receta muy fácil de hacer pero hay que seguir los pasos de la receta esta receta la quiero dedicar a quien es como si fuera mi hermano manuel riva fernández y ahí a su y a su novia anna vacas acuerdo que yo estoy seguro de que a ellos les encantará así que bueno esto es chef o versus corona y vamos a cocinar juntos bueno chicos para la receta de hoy tengo ya mis ingredientes aquí preparados y bueno voy a explicar tres cosas fundamentales tres cosas fundamentales que necesitamos para cuando hacemos cuando vamos a cocer el pulpo la primera es que el pulpo debe haber sido congelado unas 12 horas mínimo y después descongelado previo a cocinarlo porque al congelar lo que va a ser es romper esa fibra y que nos quede lo más suave un tierno posible cuando lo cocinemos vale segundo punto tenemos que lavarlo una vez que esté descongelado lo tenemos lo ponemos en el fregadero donde tengáis para lavar y y lavamos el pulpo porque tenemos que retirar cualquier resto de arena que quede en las ventosas o en la piel y tercer punto el método tradicional que es bueno como se llama que es asustarlo cuando vamos a cocinarlo tenemos que tener una olla con agua hirviendo y entonces meteremos el pulpo agarrándolo por la cabeza en este caso este no tiene no tiene la cabeza pero bueno la he separado lo meteremos tres veces a tres segundos dentro del agua y cinco segundos fuera unas tres veces hacer esa operación y los ingredientes son los siguientes tenemos el pulpo que este pesa aproximadamente un kilo aceite de oliva virgen extra tenemos sal marina tenemos pimentón dulce pimentón picante ya mezclados unos granos de pimienta negra una hoja de laurel y unas patatas bueno pues he puesto la olla a calentar el agua y lo que voy a hacer es lavar el pulpo bueno pues el pulpo ya está limpio y como podéis ver la cabeza bueno está separada porque yo lo he comprado así y bueno está limpio también entonces vamos a hacer el proceso de asustarlo si tuviese la cabeza adherida pues lo cogeremos por la cabeza y haremos el proceso tal cual no pero como no lo tengo así pues entonces sería cogerlo tal cual así y meterlo dentro de la cazuela con el agua hirviendo tres segundos saco cinco segundos tres segundos así tres veces bueno pues el agua ya está casi hirviendo así que asustamos el pulpo 1 2 3 1 2 3 4 5 y ahora que ya se ha asustado ponemos nuestro la cabeza del pulpo que bueno en este caso estaban separados y ponemos la hoja de laurel y los granos de pimienta negra bueno ya que hemos asustado el pulpo entonces lo que hacemos esperamos a que vuelva a hervir y una vez que empiece a hervir reducimos a medio fuego y lo seguimos cocinando unos 25 a 30 minutos esto es porque tiene un kilo si tuviese dos kilos serían diez minutos más por cada kilo aumentaríamos diez minutos más de cocción para ver que está bien cocinado entonces lo que haremos será con un palillo como una brocheta pincharemos y veremos si está suave como nos gusta nosotros bueno pues el pulpo ya está cocido porque lo pincho así con un palillo y se nota que está bastante tierno así que ya estaría listo bueno con el pulpo ya está cocinado y como ya está tiene lo suficiente lo que el punto que me gusta a mí lo que voy a hacer es dejarlo 20 minutos a que se tempere en el propio agua y así pasamos ahora al segundo paso que serían las patatas bueno ahora lo que voy a hacer es pelar las patatas las voy a cortar rodajas de un centímetro y medio aproximadamente y las voy a cocer en el mismo agua donde he cocido el pulpo las conoceré por unos 20 minutos aproximadamente bueno el pulpo está cocido las patatas están cocidas y lo que he hecho ahora ha sido sacar el pulpo vale después de haberlo dejado sus 20 minutos reposando mirad qué maravilla perfecto el agua la voy a reservar porque porque si quiero presentar lo caliente pues cortar en rodajas las patas y las calentaré en el mismo jugo en el mismo en el mismo agua donde he cocido el pulpo y así no perderás agua qué vamos a hacer ahora para la presentación bueno las patatas las vamos a poner en una tabla de madera como tradicionalmente se hace vamos a cortar en rodajas las patas del pulpo y las vamos a colocar encima de la patata y después le echaremos un chorro de aceite de oliva su pimentón picante y dulce y su sal en escamas y ya bueno estaría listo para que ponemos nuestras patadas sobre nuestro plato de madera cortamos en rodajas las patas y ponemos las rodajas de pulpo encima de las patatas lo rapamos con el aceite de oliva espolvoreamos el pimentón y finalmente la sal bueno chicos pues nuestro plato ya está terminado que así es como ha quedado nuestro pulpo a la gallega nuestro pulpo a feira y bueno no he utilizado todo el pulpo vale para para este plato me ha quedado pues unos tentáculos y la cabeza entonces que haré con esto que nos ha sobrado pues mira podéis hacer una ensaladilla una ensaladilla de pulpo que bueno es como una ensaladilla rusa bueno y con las patatas la mayonesa y demás y el pulpo en vez de atún por ejemplo que queda maravilloso o bien un salpicón de pulpo que también es bueno pues como ya sabéis los las verduras y demás tomate del pimiento cebolla con una vinagreta y después mezclado con el pulpo troceado que en verano queda fantástico pero bueno este es el resultado como os había dicho y bueno espero que hayáis disfrutado de la receta de la receta